Muchachos, Lil White versus Dante Ya, ¿dónde está Dante? Dale con las escritas Familia, voy a repetir Se viene Lil White versus Dante ¡Un aplauso! ¡Viene Dante! ¡Qué tacaño, muchachos! ¡Fregálenme un aplauso! ¡Pasa, DJ J! ¡Rico, coño! ¡D, D, D, D! ¡Arranca, muchachos! ¡D, D, D, Guácala! ¡Vamos, Alina! ¡Ocho por ocho, tres entradas! ¡Claros! ¡Ey, familia! Estamos claros en esta segunda ronda Nos vamos con ocho por ocho, tres entradas ¡Ya! Bueno, familia, vamos a despertarnos, pues Vamos a despertarnos todos Si yo digo verso, y se dicen pesado ¡Verso! ¡Pesado! ¡Verso! ¡Pesado! Ok, ya estamos los jurados Ok, ya arranca, ¿quién arranca? Arranca Dante Dale, suelta a seguir ¡Ah! ¡Ya! ¡Pamilia, demos la energía ya! ¡Vo, vó, vó, vó! ¡Vo, vó, vó, vó! ¡Vo, vó! ¡Tres, dos, uno! ¡Verso! ¿Sabes qué ritmo en el track? Dime, hermano, ¿qué pasa, bro? Para ver que en la instrumental Sabes que te gano yo Porque de verdad que tú te vas Este no merecía Te vas a casa, bro Pero con las manos vacías Sabes que sigo en el beat Sabes que en el free Conmigo no domino Tengo la envidia Sabes que no puede ganarme Sabes que te doy paliza Este man se crea el rey De las métricas Pero que yo ni aquí Ya vengo yo A sonar me en tu tono Y monarquía Me, 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 me Pero no hay inteligencia Manos vacías Y alma llena de experiencia Sabes, ahorita Demuestro todo ese nivel Es 8x8 Y por la decisión de Perri y Campu Tú vas a perder ¡Hey! ¿Qué es lo que pasa, mi pana? Me estás hablando De toda la técnica lógica Pero mi rima Llegaba con métrica atómica Tú te crees, Dante Alguien bien gigante En el parlante Y desde galaxias Es una mierda microscópica No, 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 no En el microscopio Que atudo de microbio Es obvio en el micro Que de una Te derrumbo trayectorias Conmigo no agarras Tan solo instrumentales Las fases que tengo En la frase Te doy un mensaje No puedes conmigo Eres una mierda Pa' la cultura Ura Pero de verdad Viene como un huracán Can, cancer Pero conmigo No puedes ser Pero de una Que tú vas Ya tengo mala Consensada Pero sabes Que esta empieza De una Pero viene a matar Y habla del huracán Y habla del huracán Pero ya mi estructura Va y se sulfura Al más No puedes hacerlo Tan solo Les digo Que la rima Más pura va Tú eres un gran Cam Pero ahorita Viene un gran Rap Ver a mostrarte El estilo Sabes Que yo te aniquilo No me hables De métrica Y técnica Que en eso Sos mi pupilo Y lo puedo matar Así de tranquilo Sabes Que a este Rapper Lo aniquilo Tú estás Hilo Corto Con el hilo Del destino Hilo del destino Pero es Que ves Este es tan solo De ver Nudez Tú no cortas El estilo Niño De pupilo Tranquilo Esta es la película nueva Si a la que me incomoda Esto va a salir El Rep2B Ey Tu visión del mundo No es algo bueno Este es Dante Y en el parlante Mete el triple relleno Tiempo Estamos bien esta segunda ronda Papá Estamos listos los jueces Ok familia Ayúdanos a la cuenta Y Tres Dos Uno Va a salir Guay Un aplauso para Dante Señores Cuidado Teo Que Teo Vuelta Tivo Vuelta Vale Tivo 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 Tivo